No sé cómo salirme de este lío Supongo que el error ha sido mío Soy muy capaz de amar a dos No importa cuál es el correcto Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto sea imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame ¿Yo qué me creía tan formal? ¿Qué me pasa? Esto no está mal Y lo peor es que estoy bien Y no me siento tan culpable Júrame, júrame, júrame a mí Que este secreto será imperturbable Júrame, júrame, júrame a mí No sé qué va a pasar Ayúdame, júrame, júrame a mí Ayúdame, júrame a mí Ayúdame, júrame a mí Ayúdame, júrame a mí Ayúdame, júrame, júrame, júrame a mí Ayúdame, 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 júrame a mí